Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Durante este tiempo ordinario del año, la Iglesia nos anima a vivir generosamente nuestra vida cristiana. Las lecturas enfatizan la misión de la Iglesia. Todos somos misioneros que traemos paz a los otros y la buena nueva. Que el reino de Dios ya está entre nosotros. Siempre hay dificultades para la instauración del reino de Dios. Pero la ternura amorosa de Dios es más fuerte que las fuerzas del mal. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Vienen con alegría, Señor. Cuando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor. Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia en nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos a celebrar en este domingo. Hoy celebramos, además del domingo 14, celebramos el Día del Papa. Hoy recordamos al Santo Padre y oramos por él de manera muy particular. Vamos a celebrar el Papa Francisco para que el Señor nos siga fortaleciendo en su misión y nos ayude a nosotros a seguir haciendo y viviendo la nuestra. Vamos entonces, para poder celebrar con fruto, a reconocer delante de Dios y delante de los demás que somos pecadores. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el cordero. Te quitas el pecado. Señor, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo. Tú solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. La primera lectura de hoy está tomada del mensaje consolador de Isaías. Al pueblo de Dios se le devolverá la alegría, la paz y el consuelo. Como una madre se preocupa por su niño, así es el amor y la ternura de Dios por nosotros. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postra ante ti, la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. En estos últimos versículos de la Carta a los Gálatas, San Pablo nos presenta su tema central. La cruz y la resurrección de Cristo. Solo por la cruz y en Cristo, llegaremos a la resurrección con Él. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. La misión de los 72 discípulos de Cristo es el anuncio de hoy. Preparar la presencia del reino de Dios es su tarea. El Señor indica las condiciones para cumplirla y el desprendimiento que debe tener todo apóstol. Nos ponemos de pie para escuchar después del canto la proclamación del santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa. Y si hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que hay y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no les reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él le contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, a Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hay un paralelo parecido entre la segunda lectura y el Evangelio. Sobre las cosas que son esenciales en la vida cristiana. Aquí Pablo está diciendo en la Carta de los Galatas lo importante no es circuncisión o incircuncisión, que en ese caso eso se discutía, pero en este caso a nosotros nos dice que las cosas externas no son tan importantes. Dice San Pablo lo importante es la criatura nueva que hay dentro. Quiero decir con esto que todo lo que celebramos en la fe no basta solamente la exterioridad, sino lo que aparenta, lo que es, ni el culto externo solamente. Dice San Pablo que lo esencial es que nosotros seamos criaturas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Renovadas por el Espíritu, renovadas y fermentadas y hechas criaturas de santidad, llamadas para la santidad viviendo la santidad. Seamos santos, a eso nos llama el Señor. Después la exterioridad también viene después, pero lo primero y lo esencial es la santidad de vida, que seamos verdaderamente hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace que nuestra religión sea verdadera, eso es lo que hace que sea auténtico lo que vivimos, que sea verdaderamente una transformación, un toque de Dios en nuestra vida, que hayamos sido tocados por Dios y entonces en nuestra exterioridad lo que vamos a expresar va a notarse que Dios de veras ha tocado en nuestro corazón. Por eso tenemos no solamente que parecer hombres transformados, sino siendo hombres y mujeres transformados, esa misma transformación se refleja en nuestro día de vivir, en nuestra manera de celebrar la misa, en nuestra manera de dar culto a Dios. Todo nuestro vivir tiene que estar fundamentado en una renovación en lo más profundo de la mente, del corazón y del interior de la persona. Bien, entonces también ahora Jesús en el Evangelio también está recordando lo que es esencial. Es muy bueno ver cómo Dios nos da a nosotros poder por la fe para tener autoridad sobre el mal, sobre el mal que nos aprisiona y sobre el mal que hay exteriormente. Todo eso y ver obra de Dios en nosotros, eso es muy bueno, que se nos sometan los demonios, que podamos ver curar enfermos, que todas esas cosas las podamos ver, pero lo esencial no es eso. Jesús les recuerda por qué y en dónde tiene que residir nuestra verdadera alegría. El corazón alegre del cristiano no está en que hizo una cosa en la que parecía que el hombre o la mujer, el cristiano tiene como poderes extraordinarios y se luce delante de los demás. El poder del cristiano y la alegría del cristiano no está en que se cure un enfermo, no está en las cosas, en las obras que hacemos nosotros. Nuestra alegría está en la esperanza que tenemos, nuestra alegría está en lo que esperamos. De hecho, eso es lo que nos mueve, hacer las cosas bien hechas. La esperanza que tenemos nosotros, la esperanza de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida allá, porque estamos destinados para la eternidad. Y quien no llega a la eternidad es un proyecto fallido. Por más cacareo y por más grito y por más moriqueta que haya hecho aquí en la tierra, eso no sirve si no es para llegar al cielo. Y es así como hay que entender la vida. Y es así como eso, esa esperanza nos inspira a nosotros a vivir la fidelidad de cada día. Quien no espera no es fiel. ¿Para qué? ¿Para qué ser fiel? ¿A qué? Si no es esperando en aquel que es fiel, que nos tiene una promesa hecha. Por eso, eso es lo que nos anima a nosotros a vivir diariamente. Y en ello es que tenemos que fundarnos. Y Jesús se lo recuerda, porque los 72 que Él mandó, llegaron con euforia. Le dio instrucciones, como en las cosas, aquí y allá. Eso es sacudir el polvo de los pies. Eso es ex exterior, de darle la paz, de curar a los enfermos, de echar a los demonios fuera. Todas esas instrucciones son instrucciones externas. Pero la alegría nuestra no está en ello. La alegría nuestra está en que Dios está con nosotros. Dios nos ha prometido algo. Y los signos externos que vemos nosotros son signos de aquello que esperamos. Y nuestra alegría no está en los signos, sino en lo que esperamos. Los signos nos apuntan a ello. Pero nuestra alegría está en que esperamos vivir en la eternidad con el Señor. Creemos en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Eso lo decimos en el credo. Y eso es lo que no creen la gente que vive en la carne. La gente que vive en lo terreno. La gente que vive en lo terreno quiere cosas terrenas. Y quiere solamente vivir para el más acá. Quiere vivir buscando comodidad, poder, pama y dinero y todo lo que este mundo puede ofrecer. Pero que no está orientado hacia la verdadera esperanza. No la entiende. De hecho se ríe. Se ríe de ella. Y toman cuenta, y San Pablo lo va a decir constantemente. Que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y que entonces somos los más desdichados de todos. Porque además ni aquí ni allá. Eso es lo que más o menos está diciendo en broma Pablo. Diciendo para los que no esperan. Para los que no esperan en el más allá. Ellos se ríen de los cristianos. Porque ven en los cristianos a alguien que no está, que está negándose a este mundo para esperar un mundo que no existe. Y se ríen entonces de la fe. Y se ríen de la esperanza. Y no descubren el verdadero sentido y la verdadera alegría que no pasa nunca. La alegría verdadera solamente está en la fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios. Porque solamente puedo ser fiel cuando el fiel está en mí y me mueve. Y por eso entonces la alegría de mi fidelidad no está en mi logro. Sino en la obra de Dios en mí. Y la obra de Dios en la que yo espero. En mí. Y esa es la fuerza que hay para aprender a nunca quererme poner protagonista de ninguna obra de Dios. De quererle quitar a Dios la gloria que le toca a Él. Aprender a glorificar a Dios en mi vida significa aprender a no gozarme en mis méritos. Sino en lo que espero de Dios. Aprender a saber sembrar en el banco de la esperanza. Y tener allí la cuenta bien abultada. A través de un esfuerzo constante de adorar al Señor. De reforzar la fe. Y sobre todo de esmerarse en la fidelidad a Él. Esa es la alegría. Y tenemos que encontrar esa alegría. Y quien no vive esa alegría entonces no está viviendo. No está viviendo sin sentido. Se llamaría viviendo como dice en la Biblia con la vaciedad de la mente. Mente vacía. Porque la mente que no tiene pensamientos de Dios está vacía. La mente que no tiene esperanza en Dios está vacía. Es una esperanza vana. Es una esperanza inútil. Y tiene que aprovechar lo más que pueda aquí. Es que triste es esa fuerza donde no se encuentra sino pequeñas alegrías de goces de la tierra que se acabaran un día. Alegrías que se las come el gusano. Alegrías que terminan. Cuando nosotros por el contrario podemos encontrar alegría incluso cuando nos echan de lado. Cuando se burlan de nosotros. Podemos encontrar alegría aún en los momentos de tribulación sobre todo. Porque estar alegre cuando hay motivos eso lo hace cualquiera. Eso lo tiene cualquiera. Estar alegre cuando se sacó la lotería a uno. Eso lo hace cualquiera. Estar alegre cuando todo le salió bien. Eso le sale a cualquiera. Eso no es alegría. Eso se llama reacción normal ante una cosa de un hecho de la vida. Eso no hay reacción. Eso no es alegría. Eso produce euforia pero no es más que eso. Sin embargo la verdadera alegría está aún cuando nosotros somos crucificados. Y por eso Pablo lo dice. Yo soy un crucificado para el mundo. El mundo me niega. El mundo no me acepta. Pero yo soy un crucificado y mi gloria está en esa cruz. Y lejos de mí de gloriarme que no sea en la cruz de Cristo. Dice San Pablo. Como diciendo ahí es donde yo encuentro una verdadera alegría. Cuando no teniendo razón para estar alegre encuentro la alegría en mi Señor que está más allá de las circunstancias que se me atraviesan. Esa es la alegría verdadera. Esa alegría no me la quita nadie. Solamente me la quito yo mismo cuando dejo de esperar en el Señor. Esa es la alegría que se pierde solamente cuando se pierde a Dios y cuando se pierde la amistad con Dios. Y por eso entonces me pregunto. Quien nunca ha tenido amistad con Dios. ¿Qué podrá tener? ¿Qué alegría podrá tener? ¿Qué podrá tener de goce? Si no solamente algo pasajero, algo que termina y algo que nunca más vuelve. Porque los goces de este mundo son pasajeros y no van y vienen y van y vienen. Van, van, van y nunca más vienen. Se acabó. Entonces por esto tenemos que aprender a plantear la vida diferente. A anunciar a Cristo y a anunciar a los demás la alegría de tener a Cristo como amigo, hermano. Como el Señor, como aquel que nos llena de su espíritu para poder vivir como Él vivió. Y eso hace que nuestro corazón tenga la verdadera esperanza. Tener, alégrense, qué bonita imagen la del Señor. Porque cuando Él dice que estén escritos en el libro de la vida, para el mundo judío, el libro de la vida está en aquellos a los que Dios tiene como premio, darle la eternidad. Aquellos que no morirán nunca. Él usó un término muy judío, que lo usó más o menos algo parecido cuando dice, quien come mi carne, está escrito en el libro de la vida. Porque es el pan de la vida. Y por eso el que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y así Jesús está anunciando que la esperanza en Él nos permite tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Aquellos destinados, que todos hayamos sido destinados, pero aquellos que tendremos, la alegría, el gozo, de que después de cerrar los ojos y dejar de respirar, y no veamos nada más de este mundo, lo sabramos para el venidero, y allí podamos participar en ella, en ese mundo, por toda la eternidad. Esa esperanza la da Cristo. Entonces, aquí viene lo que se llama la necesidad de tener el don de la fe. Porque primero tiene que haber una decisión. Yo quiero creer, hay gente que quiere creer, pero le cuesta trabajo. Hay gente que le dice, el caso suena muy bonito, pero que me cuesta trabajo. Hay gente sincera, que está buscando y que no logra conectar, pero ya tiene el deseo de abrirse a la fe. Esas personas necesitan ese gran regalo, que es el regalo de la fe, que no se obtiene por esfuerzo propio, sino que es un don de Dios, don de la fe, el don de recibir a Cristo. Y hacer que Cristo venga de verdad, como en el bautismo se hizo realidad, podamos experimentar esa venida de Cristo en nuestra propia vida. Esa es la alegría a la que tenemos que aspirar y en la que podemos permanecer constantemente. A nosotros se nos ha dicho muchas veces que vamos a tener dificultades. Jesús no le dijo a los cristianos que iba a ser todo liso, todo tranquilito, todo el camino sin lluvia, ni trueno, ni nada. Nunca dijo eso, sino todo lo contrario. Él dijo, hay de ustedes y todo el mundo habla bien de ustedes. Hay, porque así hicieron de su padre, con sus padres. Hay de ustedes y sin embargo dichosos ustedes, sí. Entonces, al contrario, resulta que ahora cuando uno es del mundo, el mundo no lo persigue a uno, el mundo no es enemigo del mundo, el mundo le aplaude. Cuando uno es del mundo y presenta valores del mundo, el mundo le aplaude, te pone en primera plana, te pone en el Premium Time de la televisión, te pone en el Casandra, en todos lados, te pondrá en todos lados. Te pondrá en el Oscar, te estará a ganar la mejor película, la mejor todo. Te pondrá en el non plus ultra. Y desde el momento en que tú digas que ahora predicas a Cristo, te hundirá hasta lo más profundo que te puedan decir. Porque el mundo es enemigo de la cruz, es enemigo de que nosotros tengamos solamente merecimiento en Cristo Jesús. El mundo está buscando méritos, está buscando honores, está buscando ídolos, y está buscando a quien adorar, a quien venerar. Y el mundo no puede entender que el Señor es Cristo Jesús. El mundo no puede entender esto. El mundo, Hollywood no va a entender nunca que Jesús es el Señor, ni lo va a entender nadie. Ninguna de estas instancias culturales que se avecinan, ninguna de estas instancias podrán reconocer jamás que Jesús es el Señor. Porque tendrían que dejar todo. Tendrían que abandonarlo todo y someterse al Señor de Jesús. Y eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que nosotros los cristianos, si tenemos la valentía de hablar de Cristo, y no adoramos la píldora, sino que hablamos fielmente el Evangelio de Cristo, ciertamente le hablaremos a las personas que necesitan, y nos pondrán en los lugares en donde Dios nos quiera poner, para que nos permita que nos ponga para poder desde allí ejercer el ministerio de la predicación, y anunciar la esperanza de Cristo Jesús. permanecer fieles. Hay gente que quiere ganar los dos mundos. Hay gente que quiere ser cristiano y quiere estar el primero en el mundo, y eso no puede ser nunca. Jesús lo puso bien claro. Nadie puede tener a dos señores como amo. Nadie puede adorar a dos que son enemigos entre sí, porque acabará haciéndose amigo de uno o haciéndose amigo del otro. Por lo tanto, es imposible. Hay gente que quiere lograrlo y trata de lograrlo. Quien parece que lo está logrando, óigame, tengan cuidado con alguien que cree que se ha ganado todo el mundo de Cristo y todo el mundo que eso no es posible, porque son enemigos entre sí. Y yo no estoy aquí hablando de una guerra, es una visión apocalíptica de la historia. No quiere decir ahora que son enemigos las personas físicas. Un empleado en Hollywood no es mi enemigo. Es Hollywood en cuanto a ese andamiaje espiritual y cultural que hay detrás. No las personas en concreto. Por eso no hay que demonizar a las cosas, a la gente. Hay que saber entender que el enemigo es el que mueve ideologías, el que mueve maneras de pensar y el que mueve rechazos al Señor y el que mueve estructuras que son contrarias al Evangelio, no a las personas en sí. A veces las personas son instrumentos manipulados, a veces son personas ciegas, lo que sea, pero no es a las personas en sí. Mi enemigo no es el ser humano creado por Dios. Mi enemigo es ese que mueve los intereses para perseguir el Evangelio de Cristo y negarlo en el mundo. Ese es el enemigo. Y no hay que confundir una cosa con la otra, porque el que se confunde así, entonces no logra entender dónde está la batalla, dónde está la fidelidad y el trato adecuado a la gente. Porque nosotros muchas veces pensamos que entonces ese enemigo, por ejemplo, en esta ideología que hay, de la ideología de género que trata de darle un empoderamiento ideológico a todos estos colectivos LGBT, es una cosa. Y otra cosa es a la persona en sí, una persona homosexual, una persona que es mi hermano, es una criatura de Dios, es una persona que yo debo amar, que debo cuidar, que debo tratar. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es cuando hay una ideología detrás y esa ideología pretende negar a Cristo y pretende que se niegue a Cristo y persigue a Cristo entonces. Allí sí, por eso digo entonces que no son las personas, sino que son los intereses, esos son los intereses de fondo que hay, que se mueven en contra de la predicación de Cristo. Todo lo que se oponga a la predicación de Cristo, todo lo que cierre las puertas y persiga el Evangelio, es definitivamente enemigo. Y tenemos que cuidarnos de él, orar por ellos, porque también tampoco es así, no es mandarlos al infierno, es orar por ellos, porque Cristo en realidad quisiera que todos fueran todo en Cristo. Él desearía que no se perdiera ninguno. Y si hay alguien que se ha desviado de la razón del camino de Cristo, hay que orar por él, hay que ayudarlo, es parte de la misión, orar por los que necesitan y los más necesitados de la misericordia de Dios. Orar y tratar, nunca dejar de anunciar, de tener la esperanza de llegar a algún corazón. Después al Señor le toca al resto y por eso yo no puedo apreciarme de ser el maestro de la misión ni ser el protagonista de la misión. Muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, hay gente que quiere ser el protagonista. Y todo se hizo gracias a mí, no Señor. Hay un chiste de un sacerdote que lo visitó el obispo. Entonces el obispo estaba allí, el sacerdote le estaba mostrando la obra y le dice, mira aquí es la capilla, una ampliación de la capilla y todo gracias a mí. Y entonces va para allá y dice, mira aquí pusimos un segundo piso en la escuela y todo gracias a mí. Y así dos o tres gracias a mí. Y en la última que dijo, y todo gracias a mí, le dijo al obispo, pero sea un poco más humilde, diga al menos el Espíritu Santo y yo. Y dijo él, sí, pero tenía que ver cómo estaba esto cuando el Espíritu Santo estaba solo aquí. Hay veces que hay gente que puede exagerar con eso creyendo que él es el que marca la diferencia y cuando lo que marca la diferencia es el Espíritu Santo. Es la obra gracias al Espíritu Santo. Gracias al Señor. Si no aprendemos a hacer ese clic, entonces un día se nos sube la cabeza la misión y queremos que somos nosotros los que tenemos que mandar montados en un caballo arriba, delante de todos, siendo nosotros el fuerte en la misión, cuando el fuerte en la misión es el que combate con nosotros, que es el Señor. Nadie puede tener victoria sino es en Cristo porque es en Cristo que nuestra victoria está asegurada y esa victoria no está asegurada en armas, no está asegurada en impopularidad, está asegurada en una sola cosa que se llama la cruz, que es desde allí donde Cristo selló la victoria de Dios sobre el pecado. Es desde la cruz y es desde la cruz el único lugar en donde los cristianos podrán seguir a Cristo y podrán seguir prolongando la misión de Cristo. Claro, a nosotros nos gustan los momentos que nos soma la mano, que nos hacen reverencia, pero son los momentos en los que nos persiguen, en los que más nos parecemos a Cristo y en los que más somos verdaderamente vencedores cuando en ello permanecemos fieles al Señor. Por eso Jesús aquí anuncia una misión en la cual se tiene que apoyar en un premio en la otra vida. No se puede apoyar en llegar a tener botines en la tierra, a llegar a tener un tesoro en la tierra, a llegar a tener todo y a ganar al mundo para Cristo. No es tan fácil eso porque el mundo despreció a Cristo Jesús y el mundo despreciará a todos los que son de Cristo. Por eso Jesús manda la misión y cuando llegan eufóricos desviados de la verdadera, el verdadero sentido de la misión, Jesús le hace una especie como de cálmese, cálmese, ubica textos y le dice pónganse claros que no siempre los demonios se van a someter, no siempre se van a curar a los enfermos, no siempre van a ver la predicación, al contrario, todo eso podrá revertirse contra nosotros y por eso, y no por eso, dejaremos de ser nosotros dichosos, sino al contrario, es allí donde el cristiano crucificado junto a Cristo podrá brillar más y hacer brillar la luz de Cristo en su vida y en el mundo. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca en este domingo luminoso, que bendiga al Santo Padre, que lo anime y lo siga siempre animando, cuántos, cuánta gente capciosa que le tira, que dispara, que está interrogándolo, cuánta gente que quisiera verlo caer, que le hace todo tipo de preguntas y todo tipo de cosas tratando de ver cómo cae, cómo se desanima, el Santo Padre está decidido, pero él, gracias a Dios, confía en lo que confiamos nosotros, en la oración, y él desde el primer día de su papá dijo, oren por mí y no dejemos de orar nunca por él, hoy en su día, hoy que recordamos al Santo Padre, el Obispo de Roma, el Vicario de Cristo, al Pastor Universal de la Iglesia, visible, que el Señor nos ayude a permanecer también fieles a esta Iglesia, dirigida bajo un solo Pastor, que es el representante del único y verdadero Pastor del Universo, que es Cristo Jesús, a quienes debemos toda la gloria, la honra y el poder. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe. Hoy siempre permanezcamos en la fe que nos ha dado la vida y nos ofrece la esperanza. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la vida, de todo lo visible, pero en un solo Señor, Jesucristo, lo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el grado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Foncio Pilar, padeció y fue secundado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentada a derecho del Padre y que no le unirá con dolor para juzgar a Dios y a sus muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios, vamos a pedir que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas. Para que la Iglesia sepa anunciar a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que los políticos acierten en la solución de los graves problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que crezca entre todos los ciudadanos el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que sepamos dar un buen testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Pidamos por todos los televidentes que participan espiritualmente de esta Eucaristía para que el Señor nos fortalezca siempre en la fe y nos permita siempre tener nuestra gloria en la cruz de Cristo y no tener miedo a unirnos a Cristo en ella, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Pidamos por el Santo Padre de manera particular que hoy pide oraciones por Él para que el Señor lo asista en su ministerio y le permita gobernar con sabiduría y fortaleza el rebaño a Él confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por todos los aquí presentes para que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre a vivir en alegría de esperar tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Señor, los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra es vivificadora y nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueva se renueva el gozo de saber tu amor. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mi de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, le doy a tus manos este sacrificio para la gloria y gloria a su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. La oblación que te ofrecemos Señor nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud en la vida del reino glorioso. Porque Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón que tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vilumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria diciendo santo es el Señor Dios del universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria santo es el Señor Dios del universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria porque santo es el Señor en el cielo a Él la gloria santo es el Señor en el cielo a Él la gloria oh sana oh sana oh sana al Señor oh sana oh sana oh sana al Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor los cielos y la tierra están llenos de su gloria porque santo es el Señor en el cielo a Él la gloria santo es el Señor en el cielo a Él la gloria oh sana oh sana oh sana al Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comé todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mía Dios mío creo en ti bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor mis hermanos y hermanas Jesús Señor del Universo camino verdad y vida está aquí presente en medio de nosotros este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo las cuerdas de señores de iglesia extendidas por toda la tierra reunidas aquí en domingo digan que Cristo ha vencido la muerte con el Papa Francisco que hoy recordamos de manera particular en su día con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro te misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos confiadamente a dirigirnos al Padre con esta oración que el mismo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu déjense fraternalmente la paz hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz de esa paz Señor que tú solo puedes dar hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz de esa paz Señor que tú solo puedes dar hazme tu Señor instrumento de tu paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz mis queridos hermanos y hermanas aquí está Jesús el Señor el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a esta mesa Señor nos seguimos los invitados para la paz para la paz poder presentar Cristo en el lugar en la vida poder presentar para la paz poder presentar Gracias. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, desgaste años en mí. Yo estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me hace bien. Y así, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra que tengas sed de Dios. Y así, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Sí, Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por la misión que conferiste a los apóstoles y a los enviados y a nosotros, Señor. Ayúdanos a que no se nos suba nunca la cabeza, ningún logro. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria siempre a ti y a esperar que tengamos un día escrito en el libro de la vida, todos y cada uno de nuestros nombres. Ayúdanos a tener esperanza y ayúdanos a sembrar esperanza en los demás. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu cruz y vivir en la gloria de la cruz tuya, Señor, por la que nos diste la vida. Ayúdanos, Señor, a nunca huir de ella. Ayúdanos a abrazarla con alegría y a encontrarte a ti en ella. Gracias por la llamada. Gracias porque a cada uno de nosotros nos has llamado. Ayúdanos a tener la valentía de responder con alegría, con gozo, con fortaleza y sobre todo con fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por tu llamada. Ayúdanos a responder también. Amén. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras. Y necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Oremos. Alimentado, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Gracias por los televidentes que participan en esta Eucaristía. Oremos por el Santo Padre, por el Papa Francisco. Mantengámonos unidos a la Iglesia y a la fe. Mantengamos siempre la esperanza viva. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes. Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, quién es Jesús.